Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Perruchy y a toda la gente del Perú, de parte de los Charros. Amores como el nuestro que dan ya muy pocos, en el cielo caen estrellas sin oír deseos, deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos, como los unicornios, van desapareciendo. Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un brazo, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Amores como el nuestro cada vez hay menos, en los muros casi nadie pinta corazones, ya nadie se promete más allá del tiempo. Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un brazo, un amor como el nuestro. Amor no debe morir jamás, como los unicornios, van desapareciendo. Amar y ser amado es darse por completo, un amor como el nuestro. Amar es algo hermoso, no debe morir jamás. Amar. 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 Gracias por ver el video